Venga, nueva semana y aquí estamos en 8Masileo. Nosotros lo tenemos todo más que preparado para empezar a recibir invitados esta semana y para mostraros cosas curiosas donde las haya. Espero que estéis listos porque unos minutos y empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 y 7 minutos y ya hemos comenzado una nueva semana aquí en 8 Magazine León. Además, tenemos que ir pensando en despedirnos del mes de septiembre porque poquito a poco vamos avanzando y ya sabéis que cuando finaliza este mes y comienza el mes de octubre, en la 8 León suceden cosas y suceden cosas maravillosas. Así que en los próximos días os iremos contando novedades que nos van a acompañar en este próximo curso escolar porque también nosotros volvemos a clase. De momento, hoy vamos a comenzar con una noticia positiva para algunos, negativa para otros y es que el consumo de tabaco en nuestra provincia ha caído en los últimos meses. Desde que comenzó esta crisis sanitaria, que aún hoy luchamos por combatir en muchos sectores, se han resentido. Entre ellos, este, el del tabaco. Los estancos fueron de los pocos locales que, si recordáis, se mantuvieron abiertos durante el confinamiento, pero aún con eso, los estanqueros han percibido un descenso en las ventas de casi un 9%, que equivale a unos 3,8 millones de euros. Pero no solo desciende el consumo de cigarrillos, también lo han notado en la venta de puros, que está en retroceso. Ha caído en León, provincia, un 8,69%, debido principalmente a la falta de celebraciones como bodas y bautizos. Decíamos, una mala noticia para el sector, pero quizá esto quiera decir que vamos aficionándonos a unos hábitos más saludables. ¿Quién sabe? Bueno, hoy vamos a hablar de otras muchas cosas, entre ellas, unos nuevos visitantes de la comarca de La Ciana, que cuando llega a esta época del año, pues se hacen notar. Van a cuatro patas, eso sí, no a dos, pero son omnívoros, como todos nosotros. Luego los vamos a presentar. Además, hoy tendremos con nosotros a la plataforma contra la violencia machista. El León cumplen su 15 aniversario y sus 500 lunes sin sol. Esta es una cifra mucho más elevada de la que nos gustaría estar conmemorando el día de hoy. Además, siendo lunes, trataremos nuestras secciones habituales, prestaremos atención a nuestra sonrisa, a nuestra salud bucodental junto a Fernando Rodríguez. Y también tendremos la oportunidad de hablar de esas últimas decisiones, de esas últimas sentencias que están en boca de todo el mundo, gracias a RBH Global. Una de ellas relacionada con la actualidad, con esa vuelta a las aulas y los conflictos que se producen a veces entre papás y mamás, divorciados o separados, con custodia compartida, y que en relación a la vuelta al cole, bueno, pues tienen diferencia de opiniones. Además, nuestras recomendaciones literarias tampoco faltarán hoy, protagonizadas por cómics. Así que, estad muy atentos a lo largo de la tarde de hoy. ¿Qué más cosas? Bueno, nueva semana significa... ¿Qué significa? Ya os lo sabéis, seguro de sobra. Significa nuevo municipio de la semana, nuevo protagonista de la... bueno, de todos estos días que tenemos por delante. Y seguro que echando vista al calendario y por las fechas que se aproximan, tenéis un candidato, ¿verdad? Está a unos 30-32 kilómetros de León Capital, se encuentra en el sureste de la provincia y es... Fresno de la Vega. Ese es nuestro municipio de esta semana. Pertenece a la comarca Vega del Esla y precisamente por estar bañado por los ríos, Esla y el arroyo de Valdearco se convierte en una región estratégica para la agricultura. Una zona muy rica en este sentido. Decíamos, a unos 30 kilómetros de León, unos 500 habitantes aproximadamente. Y este municipio además se compone por una sola localidad que es la que le da nombre, Fresno de la Vega. Además, bueno, como decíamos, en los próximos días conmemoraremos esa Feria del Pimiento que es una de las grandes tradiciones de este municipio. El pimiento de Fresno, ese con cuatro morros, ese muy carnoso, con un color rojo que dan ganas de hincarle el diente. Bueno, pues es uno de los productos típicos de la zona. Y este próximo fin de semana, el último de septiembre, es el que habitualmente dedican a esa Feria del Pimiento que por otra parte está declarada de interés comarcal. Bueno, pues así presentamos nuestro municipio de la semana. Ojo, porque a lo largo de los próximos días, por supuesto, nos acercaremos hasta allí. Pero ya sabéis que siempre queremos dar la oportunidad a los vecinos de la zona, a todos los leoneses. Ojo, que vivís aquí en León o allá donde estéis, vinculados de alguna manera con esta región a que nos contéis cosas. Os invitamos a ello en el 67078-2285 o en este otro teléfono que aparece en pantalla 673-127-238. Tenemos las líneas abiertas, o sea que os estamos esperando con esos mensajes y todo lo que nos queráis contar y compartir con nosotros en 8 Magazine León. Vamos a desplazarnos a otro punto de la provincia, esta vez bien al norte, porque ya sabéis, lo decíamos antes, que cuando se despide el verano, ahora a finales de septiembre, es habitual en algunas comarcas, como es la de la Ciana, que vengan visitantes de los de la montaña en busca de comida y en busca de miel, que es uno de sus productos favoritos. No es raro ver los osos paseando por los pueblos y en este caso en Cabo Ayes de Abajo, la Junta ha implementado una serie de medidas para las que pide colaboración ciudadana. Nosotros este fin de semana nos hemos acercado allí para ser testigos de esas visitas. Por esta calle de Cabo Ayes de Abajo fue grabado recientemente un oso por la noche, la presencia aquí en esta comarca de la Ciana es muy habitual al final del verano, los osos bajan para buscar fruta, para buscar miel y también comida en los contenedores. Los habitantes nos dicen que se ven osos casi todos los días, no son peligrosos, pero hay que tener evidentemente cuidado y el sector hostelero también ve en los osos una posibilidad y una oportunidad de negocio para esta comarca que hasta hace unos años vivía de la minería. En Cabo Ayes de Abajo, a estas alturas del año, ven al oso todos los días. Andar por el pueblo, andar en los huertos, andar en los árboles y en los contenedores. Cuando el mento empieza a nevar, bajarán los contenedores a comer todo lo que hay. Y si no come algún paisano, algún crío, atreremos bien. Busca comida, comida que en el monte no la encuentra y además los osos machos, a los pequeños los echan del territorio de ellos, entonces por eso bajan para el pueblo. La población se ha incrementado, pues bueno, pues están bajando, sobre todo en temporada de otoño. Después es muy raro verlo durante el año por el pueblo. Es peligroso, no nos dicen, aunque no es, no sé, yo me encontré 50 veces con una chocada cara, nunca me hizo daño. El sector turístico ve, en esta cercanía del oso, una oportunidad de atracción de visitantes. El sector turístico queremos que, nosotros somos reserva de oso y queremos, por resumirlo, queremos ser igual que Somiedo, de Asturias. Ellos tienen avistamientos, nosotros también somos reserva de biosfera y reserva cepa. Entonces queremos que se aproveche todo lo que tenemos para eso. Bueno, este año yo creo que bajaron tanto al pueblo por el confinamiento, había un silencio tremendo. Es fundamental avisar inmediatamente si se observa un ejemplar para que no solo se le aleje de la zona, sino también evitar que estos comportamientos se conviertan en habituales. Por eso es especialmente importante cuando se trata de ejemplares jóvenes como este, que pasea por las calles de Caboalles de Abajo en busca de fruta en las huertas del pueblo. Al tratarse de un ejemplar de poca edad, está en proceso de habituación y por eso es importante actuar pronto para evitar que el comportamiento, que no es habitual en esta especie, se convierta en rutina. Si durante sucesivos años un oso joven se va habituando a la presencia humana y a adentrarse dentro de los pueblos a comer y no se le aplican las medidas correctivas, puede haber un problema a la larga cuando ese oso sea grande y tengamos que aplicar las medidas, pudiendo pasar de oso habituado a oso problemático, que tendríamos que aplicar otro protocolo, incluso teniendo que sacarlo de la población. La Junta pide a la población que avise lo antes posible si ven a un oso para evitar que se acostumbre a buscar comida en los entornos cercanos a los pueblos. Entonces se pone en marcha un protocolo que se ha establecido para toda la cordillera cantábrica. Después del aviso hay una evaluación de los osos, sobre el que da el aviso, porque un oso puede pasar puntualmente al lado de un pueblo, aprovechar un frutal y no volver a aparecer en el pueblo. Pero si tras esa evaluación del ejemplar vemos que puede ser un oso habituado o en fase de habituación, se ponen en marcha unas acciones de disuasión, unas acciones que pueden ser eliminar el recurso trófico o por otro lado hacer una acción adversiva sobre el oso, que el oso reconozca la presencia humana como algo que le va a hacer daño y como algo peligroso para él. Y de esta manera todas las veces que hemos aplicado esas medidas, los osos han abandonado las cercanías de los núcleos de población. La Junta de Castilla y León subvenciona a los pastores eléctricos para las explotaciones apícolas. Con ellos los expedientes de daño se han reducido un 60%. Este año esas ayudas se amplían. La nueva orden que se va a publicar se va a incluir también que los propietarios de frutales o de huertos o de comederos de terneros puedan pedir también la subvención para proteger esos lugares de la presencia osera. La Junta de Castilla y León ha monitorizado más de 20 episodios de osos en los pueblos o en las cercanías desde el año 2010. Todos ellos se produjeron por la noche y después de la aplicación de medidas correctoras no volvieron a repetirse. Y aunque en el Alto Sill las visitas de los osos son habituales, siempre estas estampas hacen que los vecinos de la zona saquen sus teléfonos móviles y necesiten capturar ese instante que no deja de sorprenderles. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, ojo porque a la vuelta vamos a hablar una vez más de lo importante que es no solamente por estética sino también por salud mantener nuestra boca en las mejores condiciones. Y ojo porque a las manos de Fernando Rodríguez, nuestro odontólogo de confianza, no hay caso que se le resista. Pasan 25 minutos de las 4 de la tarde y lo adelantábamos hace un instante. Vamos a prestarle atención a nuestra sonrisa, a nuestra salud bucalental y lo vamos a hacer como cada lunes con Fernando Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Patricia. Bueno, hemos empezado ya esta nueva temporada hace un par de semanitas con casos potentes, con casos además que le dan la vuelta a uno a la sonrisa porque, oye, yo lo comentaba antes, no hay casos que se te resistan, Fernando. Esto es una maravilla. Bueno, sí, sí, sí. Hay cosas que yo no me siento capaz de hacer y siempre hay que pensar en que hay gente que sabe más que uno y hay que remitirlas. Uno tiene que saber sus limitaciones, Patricia. Bueno, no obstante, vosotros en la clínica estáis siempre en constante formación, en constante buceo para las nuevas técnicas y todo lo novedoso que sale para estar, bueno, pues lo más cercano a poder resolverlo todo. Precisamente este fin de semana he estado en Madrid, a pesar de todo lo que nos dicen. Bueno, hemos estado en un hotel totalmente enclaustrados y, bueno, pues a seguir aprendiendo. Es que no podemos parar. Formarse e informarse, yo creo que son dos de las palabras claves en esta vida. Bueno, hoy vamos a ver un caso de rehabilitación oral mediante incrustaciones, carillas e implantes. Sí, mira, esto suena así, bueno, hay que poner títulos a las cosas y darle un poco de matiz a lo que hacemos. Bueno, es una paciente que me llega a la clínica y, curiosamente, me ocurre más veces, la paciente solo quiere arreglarse el sector anterior, colocarse unas carillas para estar guapa. Y, claro, pues le faltan un montón de piezas, al faltar piezas se pierde dimensión vertical. ¿Eso qué va a significar? Que casi no vamos a tener para restaurar esas carillas. Y luego, pues no va a quedar bien estéticamente su cara, porque la dimensión vertical hace que esta parte de aquí, que se nos hunda y, principalmente, pues no tenemos material para, o sea, sustancia dentaria para restaurar. Aparte de eso, pues son unas carillas que van a estar condenadas al fracaso, porque si no hay tope posterior, el paciente va a morder y va a romper las carillas. Entonces, al final, pues a la señora la tienes que convencer, pues mira, te faltan unas piezas, lo ideal sería unos implantes, para subir dimensión vertical vamos a colocar unas incrustaciones, que es como una carilla, para que los telespectadores me entiendan, colocada sobre la muela. Claro, estos son tratamientos que son muy conservadores, porque lo que estamos haciendo es tratar de reconstruir lo que el paciente ha ido gastando con los años. Entonces, eso rejuvenecemos totalmente. Es importante también en casa que se den cuenta que cuando recurren a profesionales, como en este caso sois el equipo de la clínica, hay veces que nosotros a priori en casa podemos detectar un problema, pero quizá hay otros que son invisibles a nuestros ojos, por desconocimiento o porque no tenemos tampoco la metodología ni la manera de detectarlo. Es así, es así Patricia. Entonces, pues bueno, es un caso que lleva un poco de todo y bueno, pues se van a ver todos los pasos que hemos ido dando, pues para llegar a una sonrisa, lo que siempre digo, acorde con la edad del paciente. Porque muchas veces creamos sonrisas artificiales, según qué casos, para la edad del paciente. Pues vamos a ir haciendo repaso por esos pasos que habéis tenido que ir dando. Normalmente esto siempre te lo pregunto al final, pero el tratamiento, ¿cuánto tiempo? El tratamiento, cerca de un año. Un año porque lo que más te alarga el tratamiento, por así decirlo, es la integración de los implantes, que los implantes hay que colocarles, hay que colocar un provisional, hay que ver que el paciente se adapte, la oclusión, etc. Entonces, pues partimos de ahí. Estupendo, venga, pues vamos a ir viendo esas imágenes, compañeros. Empezamos con la primera imagen, pues unas carillas, es una sonrisa, pues una sonrisa acorde a una sonrisa natural, con la edad del paciente, a mí me gusta mucho, con sus pequeñas matizaciones, no es una sonrisa perfecta, le damos algún giro a los dientes, etc. Tiene que quedar natural ese objetivo. Exactamente. Entonces, la paciente nos llega, lo veremos en la siguiente diapositiva, pues con mucha pérdida de piezas, las encías no estaban molestas. Aquí creo que también nos recortamos un poquito las encías, para hacer que la relación coronal sea más acorde a una paciente. Este lo has proporcionado. Aquí se puede observar, sí, que la paciente casi no enseñaba los dientes inferiores, debido a la pérdida de dimensión vertical, ella también tenía una mordida profunda, y bueno, pues vamos reconstruyendo. Entonces, aquí hacemos el planning de siempre, tomamos fotos, modelos, hacemos nuestro encerado diagnóstico, para saber a dónde queremos llegar. Y importante al paciente, le citamos en la clínica, antes de empezar el tratamiento, y le colocamos un mock-up, que es una maqueta, para que el paciente se vea cómo van a quedar sus dientes. Generalmente, tratan el tratamiento porque el cambio ya con el mock-up es impresionante. Claro. Bueno, pues ahí vemos las imágenes, el hueso de la paciente, era un hueso perfecto, una paciente sana. Le vamos a colocar implantes, al lado y lado, creo que le colocamos también algún implante en la parte superior, o sea, es el mismo día de la colocación de implantes, vamos sacando el hueso, el implante colocado. No sé si hemos sacado alguna foto con sangre, no lo sé, espero que no, pero a veces se me cuelan, y a veces es que no, me puede, me puede porque es importante para el caso, pues ver la colocación de los implantes. Como veíamos el otro día, para hacernos idea de cuál era ese hueco que quedaba disponible para... Yo sé que no os gusta mucho, pero a veces es necesario. Bueno, pues ahí tenemos nuestros implantes colocados, ahí ya tenemos unos provisionales colocados, esos son dientes provisionales. Es otra cara, ya. Ya es otra cara. Hemos levantado dimensión vertical, podéis ver, se puede ver cómo los dientes inferiores empiezan como a aparecer, y nada, pues ahí ya tenemos la prótesis definitiva, una vez que hemos colocado los provisionales, provisionales sobre implantes, la paciente está a gusto, más o menos a gusto con la estética, y damos paso a la prótesis final, que ahí se ven coronas, incrustaciones, carillas, las incrustaciones es como una carilla encima de la cara oclusal del diente, la cara oclusal del diente es la parte con la que masticamos, y nada. Dato curioso, siempre me veréis prótesis atornilladas con el agujerito típico, porque a mí me gusta colocar prótesis que en un momento dado la podamos desmontar. Entonces es sencillo para el paciente, para mí, cualquier problema que tengamos, que haya que tratar el implante, siempre es fácil, ¿de acuerdo? Incluso a veces pequeñas fracturas se pueden reparar. En el caso claro, que ocurra cualquier cosa que no esté contemplada, ¿no? Sí, mira, esa foto es importante, porque ahí tenemos, la hacemos en blanco y negro para que se vea la textura de las carillas, porque claro, los dientes no es un espejo, los dientes naturales tienen su textura, para que dé esa textura, hace que cuando están mojados con la saliva e incidan los rayos de luz, pues dé ese aspecto natural. Tienen que reflejar la luz de manera diferente. Los dientes tienen que reflejar la luz, exactamente. Pero y no de manera uniforme, porque esto no es natural. Exacto, es así, los dientes no son planos totalmente. No son espejos. Exacto. Entonces, pues ahí ya tenemos, pues se puede ver la parte superior dos coronas, una de implante, otra con corona normal, incrustaciones en el otro lado lo mismo, nuestras carillas colocadas, esto es casi sin tallado, son carillas que están muy superpuestas encima del diente, hay que hacer muy pequeños tallados para ser lo más conservador posible, y en el otro lado, pues que hemos colocado también incrustaciones, ahí vemos una vista oclusal, en la parte inferior se puede ver incrustaciones, el implante, etc. Bueno, lo ves tú y porque me lo estás contando. Sí, pero bueno, hay que explicarlo un poco. Y ahora pues iremos a la parte posterior y le damos esa imagen también, que se verá, pues eso, los dientes, las carillas sobre las caras oclusales también, de los dientes, para que me entendáis, la incrustación, y un caso, pues yo creo que se ha resuelto bien, la paciente está contenta, le hemos devuelto, importante, estética y función. Despertaba la curiosidad de esta imagen que estamos viendo ahora mismo, porque claro, la boca abre hasta donde abre, ¿cómo has hecho esta fotografía? Solo tenemos unos espejos especiales, tenemos que molestar un poco al paciente y con mucha arte tratar de hacer la foto antes del paciente... Eso no es fácil, ¿eh? No, porque el espejo se empaña, el paciente se cansa, le da como arcadas, pero bueno, hay que... esta foto es importante por eso, porque hemos reconstruido lo que son las caras oclusales. Además da eso, da una imagen muy buena de cómo ha sido ese resultado final en cuanto a todas las intervenciones que hemos tenido. Sí, ahí podéis ver que no siempre lo saco en el programa, porque siempre hay que hacerlo, el ajuste de la corona al implante, ahí se puede ver el implante y la corona que va atornillada. Y bueno, Patricia, pues yo creo que es un caso, ahora vienen unas fotos del antes y del después, el cambio es muy grande, o sea, parece que el labio de la paciente se cae, o sea, es la misma paciente, o sea, no lleva hialurónico, no lleva botón, no, los dientes hacen un efecto que el labio cambie, la manera de sonreír, la da soporte, y bueno, la paciente se siente más segura y sonríe de otra manera. Lo comentábamos en alguna ocasión, que al final es sentirte seguro y... Sí, es importante. Y estar contento con cómo luce tu sonreís al final también produce un cambio en el gesto, no solamente en las propias piezas dentales. A veces, ya te digo, parece que le hemos colocado material en el labio, y es el labio de la paciente. Vosotros os dedicáis a otra cosa, no a retocar los labios. No, no, no. Fernando, estupendo, pues nos vemos la próxima semana con nuevos casos, con nuevos retos y sobre todo, bueno, con las mismas ganas de siempre de trasladar a nuestros telespectadores. Si tienen algún problema, no lo dejen pasar, porque cuanto antes se coja, mejor solución y más fácil tendrá. Pero bueno, que aún así, si lo han dejado durante tiempo, que confíen en vosotros, que se acerquen hasta la clínica, que os llamen por teléfono, que consulten en la web, que tienen muchas vías. Sí, además nosotros estamos abiertos siempre a ver a los pacientes, a aconsejarles. O sea, es un tiempo que hay que utilizar a escucharle las demandas y todo. Y sobre todo, muchas veces, pues afortunadamente nosotros tenemos una casística muy importante en la cual le podemos enseñar a los pacientes casos y decir, mira, pues tu caso es similar a este, lo haríamos así, porque a veces son muchas cosas y el paciente no te entiende. Efectivamente, bueno, es que claro, si entras en terminología, habrá gente que esté un poco despistada, pero en cuanto le enseñas el antes y el después, como hacemos aquí al final de la sección, eso es lo que más vale. Esto ya la gente dice, para adelante, vamos, hablando con ello. Así es, Patricia. Bueno, nos vemos en unos días, Fernando, muchísimas gracias. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Y en lo que nos despedimos de Fernando, le voy a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado, porque ya sabéis que sí, pasa, pasa Ángel, porque una de las cosas que solemos hacer los lunes, además de dar recomendaciones de todo tipo en cuanto a salud, en cuanto a, bueno, mantenernos al día de la legislación y las normas que van surgiendo, también tenemos recomendaciones literarias, por supuesto. Y hoy lo vamos a hacer de una manera menos convencional de lo que estamos acostumbrados, porque sí que es cierto que las recomendaciones literarias, Ángel, normalmente están vinculadas a la novela, ya sea de ficción, histórica, pero con vosotros... Es un poco más diferente, ¿no? Tenemos un género distinto que nos encanta, oye. Leer no siempre tiene que ser leer lo mismo que todo el mundo. Exacto. Lo importante es leer y vosotros estáis especializados en cómics. Exactamente. Ya llevamos 17 años y, bueno, es un logro, ¿no? Ahora en estos tiempos, aguantar tanto tiempo. El mundo del cómic, además, no es algo que quedase estancado en el pasado, totalmente renovado, con propuestas diferentes y con colecciones diferentes también, porque, ojo, es que los gráficos que hay, las ilustraciones que hay en los cómics a día de hoy, son dignas de película, prácticamente de cuadros. O sea, es impresionante. Exactamente, es más, muchos de los autores se dedican también a hacer los storyboards de algunas de las películas de Hollywood que vemos ahora mismo en pantalla. Entonces, los autores, además, trabajan tanto para el cine como para el cómic como para la novela y andan saltando de un lado para el otro según sea el contrato o anden de tiempo. También hay gente que piensa o que se confunde, yo creo, a la hora de pensar en que los cómics ahora solamente funcionan para el manga, los típicos cuadernitos pequeños que se leen al revés, o esto es lo que yo tengo entendido, pero veremos que hay mucho más, ¿no? De hecho, entre las recomendaciones que nos traes hoy, encontramos más opciones. Sí, hombre, el manga realmente entró en España a partir de los años 90, ¿no? Digamos, fue la explosión que ya, digamos, como hizo como una especie de corte entre el cómic adulto y el Mortadero y Filemón, el cómic más juvenil que se leía de aquella época, y el manga fue como un soplo de aire fresco, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, es lo que más lee el público juvenil, de 16 años para abajo, y bueno, también hay manga adulto que también se consume para gente ya más mayor. Bueno, vamos con las recomendaciones de hoy. Vamos a empezar por Isola, número uno. Isola, sí. Isola es una nueva colección, ha salido este martes, pasado, y viene muy bien recomendada desde Estados Unidos. Es más, su salida ya la hizo merecedora de tres nominaciones a premios Eisner, que es como los Oscars del cómic ahí en Estados Unidos. Es una historia fantástica, está ambientada en género fantástico, un mundo en el, digamos, mitad entre fantasía heroica y seres mágicos, en el cual nos encontramos un dibujo, la verdad, es muy, muy, muy detallado. Las ilustraciones son muy, muy, muy bonitas. Viene además con una postal de regalo por la primera edición, y va sobre una chica, que en este caso es un oficial del ejército de uno de los reinos de ese mundo, y del reino de Mar, precisamente, y que va acompañada con un tigre. Más adelante sabremos, no mucho más adelante, que realmente el tigre es la reina de Mar, que ha sido víctima de un hechizo, y que van hacia una especie de tierra, habitada por unos seres fantásticos o medio de leyenda, que se llama Isola, para tratar de encontrar una cura para revertir el estado de esa reina. El primer tomo ahonda más en la relación entre los personajes, y cómo se comportan ellos, y en presentarnos ese mundo, exactamente. Dejando más espacio, quizá, para próximas entregas, para ver cómo se desarrolla la trama principal. ¿De momento sabemos cuántos capítulos, cuántos tomos? Porque, precisamente, empezó en Estados Unidos el año pasado, y hasta el momento, hasta la fecha, antes del COVID, precisamente, sólo habían llegado casi hasta el segundo tomo recopilado. Entonces, después de la COVID, como también se paró todo ahí en Estados Unidos, pues, de momento, no sabemos cuándo lo van a poder retomar sus autores, y cuándo podremos volver a disfrutar de su serie, y más o menos cuándo le pondrán un final. Porque, bueno, estas series de esta editorial de E-Maze, generalmente suelen tener un final. Es la misma editorial de Los Muertos Vivientes, de Saga, y de otras de ese estilo, que generalmente suelen tener un final. Algunos más largo, otros más... ¿Otros menos? Otros menos, pero bueno, esto va a enganchar seguro a... Sí, generalmente los guionistas, vamos, los autores ya tienen prevista cuándo va a terminar la serie, cuando ya la empiezan. Bueno, eso es estupendo, que también puedan darnos unas pistas, ¿no?, de cuánto tiempo nos va a llevar empezar a conocer a estos personajes y finalizar la aventura con ellos. Vamos con la segunda propuesta, con la segunda recomendación que nos traes hoy, Ángel. Bueno, la segunda recomendación es un clásico, pero los clásicos, ya se sabe, son impedecederos y nunca pasan, ¿no?, de moda. En este caso, ha salido este jueves, Panini, debido a las peticiones que ha tenido, sacó... bueno, vamos a remontarnos un poquitito antes. Venga, el año pasado. El año pasado, Panini sacó una colección de Conan, de la espada salvaje, pero limitada a 1.500 ejemplares. El caso es que esa tirada, a 1.500 ejemplares numerados, pues se agotaba en menos de 24 horas. Pero la gente se quedaría con ganas, ¿no? Exactamente. Y luego pasaba que a las pocas horas tenías esos ejemplares, algunos de esos ejemplares ya a la venta en portales de estos de venta de segunda mano, a precios que llegaban a 150 euros, 160 euros, y, bueno, debido a las peticiones que ha habido, pues se han decidido hace dos meses a sacar una nueva colección, más o menos como... no tan lujosa, pero sí bien encuadernada y bien hecha, de la espada salvaje, y se está vendiendo muy bien. Este, precisamente, es el número 3. La historia de Nacerá una bruja, la famosa crucifixión de Conan, que tanto revuelo levantó en su momento, cuando fue publicada, y que, además, hasta en la primera adaptación de Conan, aquella que protagonizaba a Arnold Schwarzenegger en cine, pues John Millie, su director, pues la adaptó también, porque, bueno, es uno de los momentos quizá más icónicos del personaje. Con otras adaptaciones, con otras colecciones que hayan salido de Conan, ¿es parecido, quiero decir? ¿Es una readaptación o hay cosas diferentes? Quiero decir, gente que ya haya leído historias, que ya haya visto la película, que ya haya incluso echado un vistazo a esos cómics en edición limitada, ¿también es recomendable que se hagan con esta nueva colección? Bueno, el que ya lo tenga, de otras ediciones, la verdad es que esta edición viene muy bien, muy bien planteada desde el principio, porque viene con todos los artículos originales, los relatos, y todo tal cual salió en los 70 allí en Estados Unidos. Y la reproducción de las planchas, pues ha ganado, bueno, ha tenido un nuevo escaneado, y viene muy, pero que muy bien reproducido. Entonces, yo, vamos, a mí me parece que a pesar de que hace unos años salió un coleccionable de otra editorial, esta edición me parece extraordinaria para tener a todo aquel que le guste Conan y quiera leer las historias tal cual aparecieron en su momento allí en Estados Unidos. Porque, bueno, la primera vez que aparecieron aquí en España, bueno, lamentablemente en los 70, pues bueno, era otra editorial, tenían otros medios, no como los que hay ahora, y la reproducción no era tan fiel, ni tampoco la traducción. Y había muchas cosas, pues que no se podían reproducir de la misma manera que se reproducían allí en Estados Unidos. Me parece que te ha conquistado, ¿eh? Esta edición. Bueno, yo en casa sí tengo bastantes de estas aventuras de Conan. Esta de Nacer a una Bruja precisamente la tengo hasta dos veces. Pero bueno, esta edición, pues sí, sí, también me la voy a hacer yo. Bueno, al final la lectura también tiene esa otra vertiente, ¿no? El coleccionar. Yo en particular no abogo mucho por esas colecciones que son limitadas y que luego, bueno, pues hacen eso que nos comentabas, ¿no? El intentar conseguirla el primero no para conservarla, sino para revenderla y sacarle más dinero. Yo no abogo por esto. Ya, yo tampoco lo concibo, porque bueno, oye, yo cuando hago mi compra es para personal, para quedármela yo. Claro, de eso se trata. Pero bueno, eso ha sido siempre casi como algo que ha rodeado también tanto el mundo del cómic como la novela Pool, la novela del oeste esta, ¿qué no? Que cuando yo era niño tenías un cómic, no tenías el dinero suficiente para comprarte otro, pero entonces ibas a un kiosco y lo cambiabas por otro por 15 pesetas. Bueno, pero eso era otro rollo. Ya, eso era otro rollo. Ahora hay otro rollo más especulativo, que bueno, oye, pero es con todo, ¿eh? No es solo con el mundo del cómic, también lo coge y la verdad es que... Todo lo que se cuenta por unidades limitadas al final se expone a este tipo de cosas. Y las editoriales lo saben trabajar también muy bien, ¿eh? O sea, vamos. Bueno, lo importante es fomentar la lectura. Ya sabéis que nosotros desde aquí animamos a, oye, quien quiera leer un ensayo, que lo lea. Quien se decante por la poesía, que la lea. O sea, quien prefiera novela, que lo haga. Y quien quiera leerse un cómic, pues también bienvenido sea. Por eso nosotros procuramos dar todo tipo de recomendaciones para que en casa, oye, elijan y sobre todo si quieren hacerse con cómics, con las últimas colecciones que van surgiendo. Ya sabéis que en librería nivel 13, en nivel 13 cómics, pues os están esperando todas las novedades. Nos tenemos encantados de informaros y de aconsejaros y si vosotros lo necesitáis. Ángel, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Vale, de acuerdo, gracias. Y cambiando de registro de la literatura a la música, vamos a recordar que todavía sigue en marcha la 33ª edición del Festival de Música Española de León, que va a durar hasta el próximo día 2 de octubre. Un festival que se ha propuesto poner en valor la música de las mujeres compositoras. Este próximo viernes tendremos al Grupo Cosmos 21 a las 8 de la tarde en el Auditorio Ángel Barja y también esta semana para cerrarla, el domingo 27 a las 8, la Orquesta de la Universidad de Oviedo con Pedro Ordieres como director. Son algunas de las citas que nos quedan por delante, aunque ya os digo que hasta el próximo día 2 de octubre todavía nos queda alguna que otra oportunidad más para disfrutar de la música española aquí en León. Y continuamos hablando, en este caso, si el Festival de Música Española de León alcanzaba su edición número 33, hablamos de otras efemérides, pero no con tanto orgullo en este caso. Con el corazón dividido un poco, Yolanda, porque vosotros desde la Plataforma contra la Videncia Machista conmemoráis vuestro 15 aniversario, pero también 500 lunes sin sol y esto es una cifra demasiado alta. Bueno, evidentemente cualquier cifra es alta porque implica la vida de las mujeres, pero desde hace 15 años que se constituye la Plataforma contra la Violencia Machista de León nos concentramos todos los lunes que la semana previa ha sido asesinada alguna mujer o declarada oficialmente como asesinada. Es cierto que los feminicidios que se producen en este país no se recogen todos en la ley y la Plataforma convoca lo que está recogido por el Ministerio. Bueno, hoy por suerte no tenéis que conmemorar un lunes más sin sol, pero como habéis cumplido, estáis en fase de crear una serie de actividades y de reunir también a la sociedad para seguir dando visibilidad a esta lacra que todavía hoy nos persigue. Hoy comienza una actividad a la que está todo el mundo invitado, eso sí, con las medidas y con la precaución pertinentes. Sí, de manera sostenida en el tiempo haremos varias actividades y acciones, tal como apuntabas, recogiendo protocolos y con todas las medidas sanitarias e iniciamos la conmemoración de estos 15 años y 500 lunes sin sol con una acción colectiva y participativa. Está enmarcada dentro de un movimiento que se llama Craft Activismo, que ya tiene muchos años de historia, surge en Estados Unidos y en Inglaterra y se trata de recuperar saberes y tradiciones que tenían las mujeres, pero que se hacía muchas veces en lo privado y también revertir estereotipos. Con esto pretendemos que todas las personas que quieran acudir, mujeres, hombres, niños, niñas, borden un poema que ha compuesto una compañera de la plataforma y después haríamos una exposición del mismo. La plataforma facilita bolsas que contienen todo el material necesario para poder garantizar todas las medidas estas que comentábamos antes. Esta iniciativa, esta actividad comenzará hoy a las 6 de la tarde. Si todo va bien, que por el momento parece que el tiempo nos respeta porque tenemos sol, será en el parque de Cid, pero si no tenéis alternativa para que la iniciativa no pare, no tenga que cambiar sus planes, pero ojo, nos protejamos de la lluvia. Sí, parece que el día lo daban de tormentas por la tarde. Buscamos un plan B, que era el mercado ecológico, los soportales de la Plaza del Con de Luna y si es necesario nos trasladaremos allí a partir de las 6 de la tarde. En este caso, yo no sé si tenéis un máximo de participantes que pueda haber, si tienen que contactar con algún miembro de la plataforma para poder acudir o simplemente si nos están viendo en este momento, ¿pueden acercarse hasta allí hoy a partir de las 6? Sí, puede acercarse cualquier persona que se vea motivada. No es nada complicado la acción, ya de antemano lo digo porque yo misma soy un poco negada e intenté la prueba y sale bien. Se trata de, además, el hecho de ir tejiendo, bordando, va creando en la propia conciencia de las personas todo el relato de un poema que evidencia la violencia y los asesinatos de mujeres. Y que en este país se han puesto, decir, a las mujeres se las ha asesinado, esto es el patriarcado, es un sistema donde vivimos, pero el 25 de noviembre y esta plataforma, que una de las cosas que hace es organizar todos los actos del 25 de noviembre, saltan en este país las alarmas a raíz del asesinato de Ana Orantes que ya había denunciado en la televisión. La televisión tiene un impacto enorme en las personas que estaba siendo amenazada y, además, que pensaba que tenían peligro la vida. Aquello hace saltar alarmas y es cuando la sociedad, el movimiento feminista, empieza a considerar y a tener en cuenta los asesinatos y la violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlos. No obstante, antes has remarcado que a estas actividades que estáis organizando y que habéis previsto para las próximas semanas, para los próximos lunes, vosotros invitáis a que participen todas las personas que así lo consideren oportuno. Mujeres y hombres, que me gustaría matizarlo, porque todavía yo creo que hay una especie de malentendido en torno a este tipo de iniciativas, en torno a este tipo de reivindicaciones, que no se excluye a los hombres, que son bienvenidos, por supuesto, también siempre y cuando coincidan en que tenemos que luchar contra esta lacra y que todavía es necesario reivindicar derechos de las mujeres. Sí, sí. De hecho, en la plataforma hay una asociación de hombres por la igualdad que forma parte de la plataforma. Claro, y además apelamos a que los hombres tienen que, no solo que participar y sentirse solidarios y ser feministas, sino apelar al resto, a otros hombres, ellos mismos, para que no maltraten y no maltraten a las mujeres. Yo creo que esta es una tarea social y no solo de las mujeres, es una tarea que implica o que debería de implicar a toda la sociedad y empezando desde las etapas más peques en la educación, en la familia y en la socialización de todo lo que hacemos, claro. Por eso también, invitadas las familias, los que quieran acudir con sus hijos a esta iniciativa. Comentabas que tenéis en mente desarrollar más actividades, no sé si nos puedes adelantar alguna más. Pues nos reuniremos la primera semana de octubre y ya abordaremos bastante más cuestiones, porque es verdad que la pandemia nos sitúa en una situación complicada, en el verano pensábamos que, yo creo que de manera equivocada se ha demostrado, la realidad nos ha demostrado que no puede ser así, hacer otro tipo de actividades que implicasen mucho más contacto social y humano. Entonces abordaremos algún tipo de charla, conmemoración online, lo iremos viendo y después en octubre es que comenzamos con la preparación del 25 de noviembre, que es, y además en un momento diferente y a ver cómo lo abordamos, claro. A ver cómo sale. De todos modos, esta primera actividad que está reservada para los lunes, hasta que acabéis con ese poema que vais a tejer, se reserva los lunes a partir de las 6 y siempre esta actividad finalizará antes de las 8 de la tarde, porque esperemos que no sea necesario, pero en el caso de que tuvierais que convocar un nuevo lunes sin sol, poder compaginar ambas citas. Sí, sí, a las 8 menos cuarto, 8 menos 10, la actividad finaliza. Y me temo que ahora estaban llegando noticias de la aparición de dos mujeres asesinadas si se confirman como violencia el próximo lunes, volverá a haber lunes sin sol. Habrá una nueva cita con esta plataforma contra la violencia machista en León, que cumple su 15 aniversario estando al lado de esas víctimas y alzando la voz por ellas, ahora que lamentablemente ya no pueden. Es la oportunidad de toda la sociedad también de involucrarse de alguna manera, de sumar fuerzas y de seguir dando visibilidad a esa lucha que sigue en pie y que seguirá estando hasta que deje de ser necesario. Yolanda, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotras. En los medios de comunicación sois unos altavoces que yo creo que sois necesarias y muchas gracias por la labor y el acompañamiento. Gracias. Bueno, sobra decirlo, pero nunca está de más recordarlo, que si estáis sufriendo algún tipo de malos tratos en casa, o habéis detectado en vuestro entorno a alguien que lo esté haciendo, que denuncien, por favor, antes de que haya que lamentar más víctimas. Es importantísimo. En el 016 vais a encontrar a alguien que os escuche, que os dé todas las pautas que tenéis que seguir y sobre todo que os apoye en una etapa tan complicada. 15 años de esa plataforma contra la violencia machista en León, 500 lunes sin sol y es responsabilidad de todos nosotros luchar para que no sigan sumando dígitos, cifras, a estos 500 que ya hemos tenido que conmemorar de alguna manera. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, a la vuelta. Hablamos de esa legislación, de esa sentencia que ha dado la razón a un padre por ese conflicto, ese enfrentamiento con su expareja. Uno no quería llevar a su hijo al colegio, el otro sí, y hoy vamos a ahondar en esta sentencia con nuestros asesores de confianza, con RBH Global. Será en unos minutos. 5 y 6 minutos de la tarde y en las últimas semanas, seguro que papás y mamás que nos están viendo, una de las máximas preocupaciones era la vuelta al cole. ¿Cómo se adaptarán los niños? ¿Cómo nos adaptaremos nosotros? ¿Esto será para largo, para corto? ¿Habrá que hacer cambios con RBH Global? Hace tan solo un par de semanas hablábamos de los condicionantes, de cuáles eran las medidas que teníamos que tomar, de nuestra responsabilidad como padres a la hora de llevar a nuestros peques al cole. Y recientemente, como no podía ser de otra manera al final, porque en la diversidad está también el tener opiniones distintas, Laura, hay padres que no se ponen de acuerdo. Exactamente. Y en este caso, vosotros habéis llevado un caso directamente, tú concretamente, en el que, claro, los padres no terminaban de ponerse de acuerdo, una de las partes decía que sí, una de las partes decía que no, y al final de esto producía un conflicto que de alguna manera debía resolverse. Sí, sí, y lo resolvió rapidísimamente el juzgado de familia de León, de tal modo que, hasta donde nosotros sabemos, es la primera resolución que hay en España de un caso como este. Porque si nos ponemos en antecedentes, claro, con todas las circunstancias que nos rodean ahora mismo, cabía esperar que hubiera familias que no estuvieran, ya no entre ellos, sino seguros como núcleo familiar de si llevaran los niños al cole o no. Entonces, cuando una pareja está divorciada y compete la decisión de los dos, al final, cada uno en un domicilio diferente, si llevar o no a los peques al colegio, pues como que se complica un poquito. Siempre ha habido algún tipo de discrepancia cuando los padres están separados, sobre todo, pero en este caso me consta que incluso en familias donde los padres no están separados, donde, bueno, pues el miedo al contagio, más que el miedo al contagio, el miedo a que el niño sea un vector de contagio en la familia extensa, en los abuelos, es habitual que haya este tipo de conflictos y, bueno, pues existe este procedimiento de jurisdicción voluntaria que, en este caso, yo quiero aclarar que no lo entabló nuestro cliente. Fue la mamá, en un ejercicio, yo considero que de responsabilidad, puesto que el niño ya estaba escolarizado y ella era la que tenía un criterio discordante respecto a lo que los dos padres habían acordado en su momento, porque es un niño que estaba escolarizado desde edad muy temprana y yo considero que fue la madre en un ejercicio de responsabilidad de, bueno, no nos ponemos de acuerdo, existe este procedimiento, vamos a ver qué opina un tercero dirimente, que en este caso es el juez, y así sucedió. Se le ha dado la razón a la tesis que mantenía nuestro cliente, pero, bueno, yo considero que la mamá lo ha hecho bien también en este, como digo, ejercicio de responsabilidad, ejercitando esta acción de la cual el papá se ha tenido que defender y, finalmente, pues se ha dado validez o se ha apoyado su tesis, puesto que no había ningún otro motivo para no hacerlo. Claro, porque hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? En un caso, porque si, por ejemplo, no sé si habéis tenido oportunidad de poner sobre la mesa algunos de los condicionantes que podría haber permitido que este niño se quedase en casa. Sí. Una enfermedad o algo por el estilo. Exactamente. O yo entiendo que si el niño no hubiese estado escolarizado previamente, pues podría haber sido un caso, porque, como muy bien has dicho, es un niño de cinco años que no alcanza la edad de escolarización obligatoria. Entonces, bueno, entiendo que en otras circunstancias diferentes, pues sí que se podría dar el caso de que, si los papás no se ponen de acuerdo, se decidiese la tesis contraria. Siempre hay que mirar el caso concreto, analizar la prueba y, por supuesto, yo entiendo que si es un niño que tiene una enfermedad cardíaca o respiratoria y no está en edad de escolarización, pues a lo mejor no tuviese los condicionantes de cuidado en equidad de padre y madre que se dan en este caso. Entonces, entiendo que en ese motivo, si existiese otros motivos, sí que se podría haber dictado una resolución contradictoria o diferente de la que se ha dado en este caso. En este caso, cuando el papá acude a vosotros, ¿él era firme en su decisión? Sí, sí, él lo tenía clarísimo. Bueno, además estaba muy asustado por la celeridad por la que se tramitó todo esto, porque él recibió una llamada de teléfono citándolo un lunes para un juicio de un jueves. Y no sabía muy bien lo que estaba pasando. Enseguida nosotros nos pusimos en contacto con el juzgado, ya le advertimos un poco. Y ya estaba el sobreaviso, puesto que es verdad que había habido conversaciones previas entre ambas partes, incluso entre los abogados, para intentar evitar la vía judicial, pero no se pudo hacer. Y el juzgado, la verdad, es que son los que tienen todo el mérito en este caso, porque lo han tramitado con muchísima rapidez. Nosotros tampoco interpusimos ningún tipo de obstáculo a la suspensión de ese juicio con tanta rapidez, porque entendíamos que lo que procedía era una resolución rápida. Y sí, sí, pero vamos, el padre en ningún momento, vamos, es que la lógica en este caso parecía que los motivos de la madre obedecían más a un miedo injustificado, que es muy lícito, porque las informaciones que tenemos, la verdad, es que son tremendas respecto a los problemas de contagio. Y bueno, pues el padre no tuvo nunca ninguna duda de que lo mejor para su hijo era contagiarse, porque las circunstancias contrarias tampoco garantizaban que el niño no puse a tener un contagio. Entonces, pues por lo menos intentar mantener la normalidad lo máximo posible en la vida de ese menor de cinco años. Y sobre todo, bueno, como comentabas, habiendo estado escolarizado desde una edad muy temprana, después de haber estado seis meses, como todos los peques, en casa, sin esa socialización, sin la oportunidad de estar con otros niños de su edad, de seguir aprendiendo en clase, yo no sé cómo se gestiona también desde RBH el haber sido al final los primeros en conseguir una resolución de este tipo. Pues bueno, la verdad es que ha sido una casualidad, pero bueno, sí, estamos un poco abrumados con la repercusión que ha tenido, al final ha sido un caso más, que de todos los casos los trabajamos igual, y este ha sido mediático, bueno, por las circunstancias COVID, pero hay otros muchos casos que se trabajan igual, y bueno, la repercusión que ha tenido, la verdad es que nos ha dejado, por lo menos a mí particularmente, sí que un poco abrumada, con muchas llamadas de toda España, compañeros, abogados de otros sitios que están en iguales circunstancias, y que nos llaman pidiendo consejo, o bueno, incluso asociaciones de padres separados, y demás, que me están pidiendo que colabore con ellos en determinadas intervenciones, en fin, la repercusión ha sido muy grande, y bueno, pues contentos por el éxito que supone, pero bueno, no deja de ser un caso más de los muchos que tenemos en el despacho. Yo te iba a preguntar si hay otras familias, otros papás, otras mamás que se encuentran en circunstancias parecidas en el resto de España. Sí, 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 en concreto, bueno, el mismo día que se hizo pública la noticia, estoy en contacto con un despacho de abogados de Jaén, donde, bueno, las circunstancias no son idénticas, pero sí que el caso es idéntico, que es la mamá, la que no quiere que el niño vaya al colegio, pero bueno, hay una serie de circunstancias diferentes, y bueno, pues iniciaremos una colaboración probablemente con ese despacho, ya veremos qué sucede con esas circunstancias, porque aquí no hay verdades absolutas, hay que ir siempre al caso concreto, a la prueba, y ver exactamente al final cómo se resuelve. Hay que tener en cuenta también que en este tipo de procedimientos está la importantísima intervención del Ministerio Fiscal, entonces el fiscal es la parte imparcial que vela por el interés superior del menor, y va a ser también muy determinante el informe que emita la Fiscalía en ese caso, como también lo fue en este nuestro. Bueno, no obstante, nosotros con otro tipo de casuísticas, con otro tipo de objetos a debate que surgen entre familias, entre socios, entre compañeros, entre amigos, entre lo que sea, siempre planteamos lo mismo, si tienen dudas, si creen que en este caso, por ejemplo, si sois una mamá o un papá que esté en una situación parecida y queréis resolverlo, levanten el teléfono, que os llamen, que consulten, que no se queden tampoco con la cosa ahí dentro, porque, oye, a lo mejor en cuestión de cuatro días, como quien dice, lo tienen solucionado. Sí, que llamar al abogado no quiere decir ir directamente a juicio, que nosotros tenemos una intervención de asesoramiento mucho más allá, y evidentemente mejor consultar con un abogado que con la almohada muchas veces. Efectivamente, porque vas a ver más, es seguro, es seguro. Además, oye, seguimos viendo caras nuevas dentro del equipo de RBH Global, que siempre Pablo nos habla de vosotros, pero... Sí, lo asistimos. Tenemos pocas veces la oportunidad de teneros aquí con nosotros y estos casos más mediáticos, quizás, de lo que os gustaría, en algunas ocasiones, bueno, pues también hacen que os vayamos conociendo poquito a poco en este nuevo curso, en estas circunstancias tan anómalas y tan atípicas, y que también, pues como consecuencia, produce que en casa y que en el entorno cercano, familiar, tampoco se sepa muy bien por dónde tirar a veces. Exacto, sí. Y si hay alguien que tiene la obligación de estar al día con las normativas, son ellos, así que para qué nos vamos a preocupar nosotros en casa muchas veces, ¿no? Porque es imposible dar abasto con la legislación que es tan cambiante, sobre todo en materia escolar, que fue de un día para otro, como quien dice, el tener claro cuáles son las pautas, las normas y las obligaciones y responsabilidades de cada uno. Sí, estamos viviendo una nueva era desde mi punto de vista y es imposible. Estar actualizada a todo, bueno, lo que hay que hacer es estudiar el caso concreto, como ya os he dicho, y bueno, y ver exactamente cómo se puede ayudar a la gente. Efectivamente. Bueno, tenéis esos contactos que aparecen en pantalla, 9-870-714-58, también la página web www.rbhglobal.com, ellos están en la calle Lucas de Tui, número 20, en el segundo D, ya sabéis que hay un equipo gigante a vuestra disposición, especializados en todo tipo de casos y sobre todo eso, se van a preocupar de conocer cuáles son vuestras circunstancias, cuál es esa problemática que tenéis entre manos y van a procurar darle la mejor solución posible y lo más temprano también. Laura, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Vuelve cuando quieras. Nada, cuando me invitéis. Gracias. Con RBH Global ya sabéis que todos los lunes, bueno, pues damos respuesta a esos interrogantes o también, como es el caso de hoy, compartimos esas resoluciones que han salido en los últimos días y que quizá también puedan serviros a vosotros en casa. Vamos a ir despidiéndonos. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Porque es que se nos termina el tiempo, a mí se me pasan volando las tardes, esto es increíble. Vamos a hacerlo con las recomendaciones habituales que os traemos, como por ejemplo, si queréis ir a comer, si queréis celebrar en pequeños grupos, en grupos reducidos alguna celebración familiar, un cumpleaños, alguna cosa así, siempre tenéis un sitio con mucho encanto en el corazón de la capital leonesa que se llama Hospedería Pax, Hospedería Monástica Pax. Están en la Plaza del Grano, Plaza Santa María del Camino, número 11, y allí nos van a sorprender, os va a sorprender esa amplísima carta que tienen con carnes, con pescados, en arroces, en postres. Ellos tienen, bueno, trabajan con productos leoneses, tienen una cocina tradicional, pero con un toque muy personal y además también proponen menús de mediodía, diarios de fin de semana y para esas pequeñas celebraciones que comentábamos. Reservas en el teléfono 987 34 44 93. Hemos hablado de aniversarios, hemos hablado de celebraciones y en Ferecorelbar van a cumplir su quinto aniversario y lo van a hacer con un pequeño homenaje a la cocina italiana. Van a presentarnos tapas especiales como el crostini de burrata con focaccia y una pasta, trofi al pesto con bacon crujiente. Ya ven que le hacen ese guiño a la comida italiana y lo tendrán hasta el próximo día 30, hasta que finalice este mes de septiembre, para que podamos acercarnos hasta allí y disfrutar y celebrar de este quinto aniversario, cinco años ya, de Ferecorelbar con nosotros. Ahora sí, se nos ha terminado el tiempo por hoy, pero ya sabéis que todos los días de lunes a viernes regresamos en este plató con nuevos invitados, con nuevas propuestas, con iniciativas que van surgiendo y que queremos contarles. Nos podéis seguir en directo a través de la Ocho León, como hacéis habitualmente, pero si os pilla fuera por el motivo que sea, ya sabéis que a través de un dispositivo móvil, como este que tengo yo aquí encima de la mesa, googleáis la página web www.ciltv.es y también podéis seguirnos en directo allá donde estéis, no solamente durante este espacio, sino durante toda nuestra programación y os recomiendo encarecidamente que en los próximos días estéis bastante pendientes, porque como os decía, al principio de la tarde vienen novedades y van a llegar muy pronto, os lo vamos a ir contando en los próximos días. De momento os esperamos aquí, mañana a partir de las 4 de la tarde, que descanséis. ¡Gracias!